El artículo con el que se ha despachado el genial Alfonso Usía en columna habitual de periodista digital es uno de esos artículos que hay que leer, y que no se pueden dejar pasar por alto sin difundirlo. En el artículo que titula La cigüeña de Maruska, Usía hace un repaso del desastroso gobierno que padecemos, de la indigencia mental de la mayoría de sus miembros y repasa, sobre todo, los méritos que tendría cada uno de ellos para ocupar el puesto de responsabilidad que ocupan. Y la realidad es la que expone Usía en varios de los párrafos del artículo, por ejemplo, en los que habla de los méritos del titular de Consumo, el comunista Alberto Garzón, o del de Interior, Fernando Grande Maglaska, ahora, lo de ser ministro se ha rebajado mucho. Por una cama compartida, por una amistad de la infancia, por una licenciatura del rencor, por dominar el lenguaje del puterío o ser simplemente tonto, como en el caso de Alberto Garzón, se puede ser ministro. De ahí el estupor que causa Maglaska. Fue un magnífico y equilibrado magistrado juez durante su paso por la audiencia nacional. Se ganó el respeto de la calle, que es el más arduo de los respetos, verdades absolutas para describir la gran desgracia que estamos padeciendo en nuestra histórica nación. Una desgracia terrible en la que vivimos el peor momento de nuestras vidas, con el peor gobierno posible, un gobierno en el que, desde el primero al último de sus miembros, no hay nadie que pueda salvarse de la quema. Un gobierno en el que, a cambio, de un buen puesto y un buen sueldo, todos se han puesto a servir al peor engendro que ha ocupado la Moncloa en siglos, el psicopata Pedro Sánchez. ¡Suscríbete al canal!